El juego de Virodine es un juego popular Se gana mucho dinero sin tener que trabajar El que tenga tus llavitos y lo quiera redoblar Que se vayan los pedajes a jugar al Virodine Si se quiere ir así bajo, si no quiere pa' hay pasaje Váyanse con un clavado, a jugar a los pedazos ¿Cómo van? Mírame, vamos bien Y me viro y me viro Y me voy y me viro Y me viro de lao Y me viro otra vez Y me viro en el uno Y me viro en el dos Y me viro en el tres Y me viro en el cuatro Los marchandos del barrio Salí cuando se ve Y jugando a los lados Y me viro otra vez Y me viro otra vez En el dos ¡Suscríbete al canal!